Hola, esto es Historias del Espectáculo y aquí os voy a contar todo lo que hay detrás de las canciones cantantes y actores que han sido parte de nuestra vida Hoy... Siento mucha tristeza cuando veo que una persona que tiene un futuro prácticamente garantizado con éxito termina autodestruyéndose y el espíritu de autodestrucción de esta muchacha que hoy vamos a conocer un poco mejor era terrible, tremendo parecía que estaba decidida a acabar con su existencia a como diera lugar Vamos a conocer estas terribles circunstancias La que fuera conocida como Kimberly Drummond en la famosa serie Blanco y Negro nació como Dana Michelle Strain el 7 de noviembre de 1964 Su nombre artístico, Dana Plato Su madre, Linda Strain, era apenas una adolescente cuando la trajo al mundo de manera que a los 7 meses la dio en adopción Sus padres adoptivos fueron Dean Plato, dueño de una empresa de camiones y su esposa Florin Tres años más tarde se divorciaron y la pequeña se crió sola con su madre adoptiva en el valle de San Fernando Según fue creciendo, Dana se convirtió en una niña preciosa, realmente bella y su madre Florin la anotaba en todo cuanto casting apareciera Se convirtió en una niña de la televisión y la publicidad desde que era muy pequeña A los 7 años ya había protagonizado más de 100 comerciales y a los 11 por primera vez apareció en una ficción en un episodio del hombre nuclear Las decisiones de su madre como manager no fueron precisamente acertadas Le permitió participar en Regreso a Boggy Creek una película de aventuras de muy poca calidad y le hizo rechazar dos papeles que la hubieran llevado al estrellato El de Regan Magnell en El Exorcista y el de Violet en Niña Bonita papel que finalmente interpretaría a la estrella Brooke Shields Pero su buena estrella para lograr el éxito seguía brillando Al participar en un programa de talentos, The Gong Show un productor la vio y la recomendó para una serie que estaba preparando la cadena NBC La inolvidable Different Strokes que en el mundo hispano es conocida como blanco y negro En ella, Plato interpretaba a Kimberly Drummond la hija de un millonario que adoptaba a los hijos de su fallecida ama de llaves Dos muchachos afroamericanos de Harlem llamados Arnold y Willis en la realidad Coleman y Bridges comienzan a convivir con el señor Drummond y su hija adolescente Blanco y Negro fue una serie pionera en temas de integración Fue una producción atrevida y escandalosa en un país aún hoy atravesado por el odio racial Rápidamente se convirtió en un éxito mundial se emitió entre 1978 y 1986 Tanto Plato como Coleman y Bridges se convirtieron en figuras públicas en estrellas y sus vidas adolescentes cambiaron por completo Un éxito tan repentino es muy difícil de asimilar En la pantalla, Plato representaba la típica muchacha neoyorquina de clase alta pero, en su vida privada, cuando las cámaras se apagaban, la realidad era muy otra Esa muchachita preciosa, encantadora, era en realidad una chica depresiva, triste e insegura Su historia de abandono, sus continuos conflictos con su madre adoptiva y su frágil psiquis se encontraron con el éxito repentino y el lado B de la fama El resultado fue explosivo Comenzó a tener problemas con alcohol y todo tipo de drogas Baste decir que experimentó su primera sobredosis con sedantes Valium a los 14 años A los 15 años solía presentarse a trabajar en los rodajes alcoholizada Pero, a pesar de que su vida iba tomando un rumbo descontrolado su papel en la comedia fue adquiriendo cada vez más protagonismo Se hizo famosa la muletilla de ¿De qué estás hablando, Kimberly? Los periodistas sí estaban hablando Comenzaron a especular sobre si tenía una relación sentimental con su compañero Bridges Esa noticia ocupó las primeras planas de todas las revistas del corazón Ellos no hicieron declaraciones, lo mantenían en secreto Pero esa relación que traspasaba los límites de una gran amistad Fue confirmada por el propio actor en su autobiografía Matando a Willis Pero esa no fue su única relación sentimental Tenía una relación íntima con el guitarrista de rock Lenny Lambert Y en 1984 se produjo una noticia inesperada Tan inesperada que cambió su vida personal y profesional para siempre A los 18 años estaba embarazada de su novio El rodaje de la séptima temporada de la serie de ficción Estaba a la vuelta de la esquina Y se plantearon qué hacer con ella A ella se le ocurrió una idea Involucrar su embarazo en la trama Parecía buena idea, pero su pedido fue rechazado Para los guionistas no podía permitirse un embarazo extramatrimonial Pero sí un viaje de estudios a París Por lo que su salida del aire fue definitiva El público que tiene tendencia a creer que lo que sucede en la pantalla es la realidad No se imaginaba cómo la desaparecida Kimberly podía estar viviendo en París Mientras se casaba con el rockero Y dos meses después de la boda Se convertía en madre de Tyler Edward A pesar de todos sus esfuerzos Tras su divorcio en 1988 Plato perdió la custodia de su hijo a causa de sus adicciones Y el menor quedó a cargo de su padre y su abuela A esto, a esta situación terrible Se sumó la muerte de su madre adoptiva Eso la terminó de desmoronar por completo Ya no era la Dana niñada y angelical Ahora se había convertido en una mujer adulta Y parecía no tener lugar en Hollywood En un desesperado intento por volver a reinsertarse La actriz posó para la revista Playboy ligera de ropa Y también hizo papeles secundarios en películas de bajo presupuesto y de poca calidad Como El principal sospechoso Y Pacino is missing Sí, el que estaba missing Desaparecido Era su representante Que se había fugado con una gran parte de sus ahorros Y la dejó en la ruina Desesperada y sin opciones Se mudó a Las Vegas Y ahí consiguió trabajo en una lavandería Pero ninguna lavandería podía borrar las manchas De su presente y su pasado Como el dinero no le alcanzaba para cubrir ni sus gastos ni sus gustos Desesperada por la situación y perdida por sus adicciones Playboy volvió a ser noticia Pero esta vez no por sus trabajos artísticos Sino por cometer delitos Delitos propios de cualquier ficción de Hollywood En 1991 fue arrestada por robar en un videoclub Se llevó 164 dólares Cometió el robo con una pistola de aire comprimido El empleado del local, sorprendido Llamaba por teléfono a la policía Repitiendo sin cesar Me acaba de robar la joven que hacía de Kimberly en blanco y negro Sí, ella, la de blanco y negro Kimberly A los 15 minutos Dana fue detenida La noticia conmocionó A la opinión pública Y un conocido animador de Las Vegas Wayne Newton Pagó la fianza de 13.000 dólares Y le compró la libertad condicional En 1992 Acusada de falsificar una receta de sedantes Volvió a la cárcel Ya no le quedaba otra salida Más que la de someterse a un programa de rehabilitación Pero eso no sirvió de mucho Con ese panorama Su madre biológica Que sabía todo lo que sucedía por la televisión Por los periódicos Decidió acercarse Primero a través de un encuentro televisivo La relación continuó un tiempo Limaron las perezas del pasado Y Linda, su madre, dijo Fue un tiempo maravilloso Pero muy breve Parecía que sus desgracias Iban a hacer que Dana Cambiara el rumbo de su vida Y decidió darle una nueva oportunidad al amor Se comprometió con un cineasta Que le propuso un cambio de vida Él se llamaba Fred Pot Quería instalarse con ella en Arizona Y mantenerse lejos de las drogas y el alcohol Para volver a empezar Como actriz y como persona En una nueva vida Pero eso nunca sucedió Prefirió juntarse con Robert Menchaca Que fue su última pareja Y este le propuso un tipo de vida Más despojado y libre de ataduras Mientras luchaba por mantenerse sobria Y reaparecía ocasionalmente En alguna película erótica Dana hizo las maletas Y se fue a vivir con él A una casa rodante en Florida El final ya estaba muy cerca Los escándalos la persiguieron Hasta poco antes de su muerte En marzo de 1999 Dana fue acusada públicamente Por una ex compañera de cuarto Jennifer Wachaby De haberle robado dinero De que seguía consumiendo cocaína Y que vivía en medio de una pila de platos sucios También contó que la había visto mendigando en Hollywood Y aseguraba que se le había insinuado La actriz enfurecida Acudió a un programa de radio De Howard Stern Para desmentir todo lo dicho por su amiga Con la intención de limpiar su imagen Reconoció sus pasadas adicciones Dijo que hacía años que estaba limpia de drogas y alcohol Que solo tomaba medicamentos para las muelas Y se arrancó un mechón de pelo Para que hicieran un estudio Cuando terminó el programa No se pudo hacer el análisis Porque montó un escándalo Y consiguió que le devolvieran El mechón de pelo Total Que les tomó el pelo Tras el programa Al día siguiente El 8 de mayo de 1999 Pleicto y su pareja Emprendieron viaje a Los Ángeles Se detuvieron en Oklahoma Para saludar a la madre de Robert Y después de almorzar La actriz se disculpó Se fue a recostar a la casa rodante Y un rato después La encontraron muerta La autopsia determinó Que el artista murió por sobredosis Había consumido varias pastillas De reconocidos sedantes Valium y Loritab Se determinó que la causa de la muerte Era suicidio Los escándalos No acabaron con su muerte Siete años después Las causas de su deceso Volvieron a estar de actualidad Su hijo Tyler Lambert Acusaba a Menchaca De contribuir a su fallecimiento Por no haberle dado inmediatamente Asistencia médica Lambert nunca pudo superar La prematura muerte de su madre Como ella Se sumergió en el mundo De las drogas y el alcohol Y en 2010 Con tan solo 25 años Se suicidó De un disparo en la cabeza Al igual que su madre Parece que él tenía Tenía un gran futuro por delante Era camarógrafo Y también compositor de canciones Todos los que lo conocieron Reconocen que tenía Un gran talento Igual que su madre Lo desperdició Sumergido En un submundo De adicciones Sí, parece que el hijo Se contagió del espíritu Autodestructivo de la madre No sirvió de nada El ejemplo de su vida Podía haber aprovechado Para decir A mi madre le pasó eso Por culpa de Cayó en las mismas adicciones Que la madre Y se quitó la vida Siendo apenas Un chaval Qué tristes historias De verdad Pero vale la pena Contarlas Porque quizá Alguien Que esté enganchado Que esté Iniciando Esa andadura terrible En el mundo De las adicciones Sea capaz De reflexionar Y pagar a tiempo Para no llegar A caer En esa terrible Sensación De que La vida no vale nada Que lo mejor es Quitársela Qué barbaridad Con lo hermosa Que es la vida Sobre todo ahora Que la veo Con nuevos colares Porque me han Operado los ojos Y estoy empezando A ver mejor Y ya podré Quitarme las gafas Dentro de poco Bien Lo que no puedo Quitarme es la obsesión Por conseguir Más amistades Por conseguir Más amigas Y amigos Que vengan Al canal Por favor Suscribiros Y cuando lo hagáis Comunicárselo A vuestras amistades Para que también Se suscriban Y darle al mochi like Así sabrán Que os ha gustado La historia La campanita La campanita No os olvidéis La campanita Es importante La campanita Hasta la próxima